Este premio es muy importante para nosotros en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es un reconocimiento al trabajo que desde el año 2014 hemos implementado, que paso a paso y con las acciones pequeñas hemos logrado resultados muy importantes para las mujeres oaxaqueñas, tanto en el régimen de sistemas normativos indígenas como en el de partidos políticos. Además, estas acciones pueden ser implementadas como buenas prácticas que pueden ayudar a reducir la desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres. Es un incentivo poderoso que nos puede ayudar también a consolidar la democracia paritaria que tanto hace falta en nuestro país y principalmente en nuestro estado. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!